Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy tenemos una temática totalmente distinta y vamos a reaccionar a algunos videitos de TikTok Y más nada, unos videitos de chill graciosos, acompáñenme y sin más nada que decir dale like a este video Si quieres que se repita, dímelo en los comentarios y suscríbete por favor, ya estamos cerca de los 500 suscriptores Bueno, vamos a reaccionar un poquito a videos graciosos del TikTok, a ver qué tal que conseguimos Uy No ¿Cómo chillase ese gato? No lo hagas Están peleando, están peleando Oye, los gatos Oye, eso es bueno para mi gato, ¿eh? Hay que señalarlo así entre todos para que deje, joder Dios ¿Es agua invisible o qué? Dios Ay, qué bonito cómo suena Oye, ese gato caprichoso Pobrecito Se lo arrastra No Hey No La cara que pone el pobre gato ¿Qué? ¿Es tu fútbol limpio? Uy, ese gato no lo supo Sachi, dime cuáles son los animales que llevan cuernos en la cabeza La vaca La vaca, muy bien Eh, el chivo El chivo, muy bien ¿Y quién más? Eh, el toro El toro, muy bien Y ¡Y mi papá! Sachi, dime cuáles son los animales ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Apagar la luz Apagar la luz Sí ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Jajaja Ese perro que está riéndose ahí Se la ha pegado en toda la cara, loca Es que se la ha pegado en toda la cara Atajala, vamos, tú puedes ¿Qué es eso? Aquí ayudándole a mi mamá para que no diga Que no hago nada ¡Mamá, me corté! ¡Me corté, mamá! ¡Me duele, mamá! ¡Ay, no, no! ¡Me voy a despejar! ¡Ay! Es un jitomate Ah, por eso ya no me duele Aquí ayudándole ¡Qué locura! ¡No, no, no! ¡La cerveza, papi! Esa casa no aguanta ese peso ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se me agarró la cuñecita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vació toda la piscina! ¡Ay! ¡Voga! ¡Ay! 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 ¡Qué sorpresa de mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por qué grita tanto, loco! ¡Ay! 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 ¡El carro, el carro! Otra vez No me interesa No me interesa No me interesa No es fácil El otro es bien hijo de su madre Se la quita solo para que se le caiga todo Y le da una lección en la vida No se ha venido Ay no que asco Emilio no Se asusta mucho con eso Mi nombre es Javi Javi ¡Dios! ¡Qué boba! ¡Se cayó la otra! ¡Intentando ayudarla! ¡Uh! ¡Súper estiramientos, pa! Caídas graciosas en toboganes acuáticos. A ver. Cuando esta chica salta desde este tobogán bastante alto... Muy buenas tardes, familia. Bendiciones para todos. A esta hora de la tarde cae un aguacero en la ciudad de Santa Marta. En la ciudad de Santa Marta. Así que miren cómo están las calles de Anelada. Se cayó en cámara lenta la señora. Y recorrer el mundo en su velero. Y navegar. ¡Nay, na, na! Navegar. Y se marchó. La mandó pa'l coño y la botella. ¡Uh! ¡Uy! ¡Ese! ¡Sonó horrible! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se va a caer! Yo creo que se cae. ¡Sí se va a caer por no soltar! ¡Nana, no! ¡Se cayó! ¡Ajá! ¡Safe! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamoo! ¡Ajá! ¡Vamoo! ¡Que tú puedes! Yo quisiera hacer una vaina de estas para probar esas cosas. ¡Ja, ja, ja! Son demasiado divertidas locas. La señora se la está pasando de lujo, eh. ¡Yo no puedo entender cómo es que tenés tatero! ¡Ja, ja, 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 ja! Mano, pero es que ese es un peligro. Ahí eso está todo mojado, te vas a ir para abajo de una vez. ¡Ve, ve, ve! ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Casi se va para el coño! ¡Ajá! 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 ¡No se veía tan profundo, eh! ¡No se veía tan profundo ya! Menos noches... ¡Yeah! ¡ Güey! Imagínate que logo de — ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¿Se cae? ¡No, qué tristeza! ¡No puede añadir más de un pantalón! ¡Se le cae el pantalón! ¡Ahora el niño! ¡Eh, eh, eh! ¡La niña! ¡Mírala, mírala! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre, mírala! ¡Dio la vuelta entera! ¡Mirá, se cae! ¡En la vuelta entera! No creo que el hombre descienda del mono. Y esta es la razón. ¡El monóporoma! En realidad... ¡Qué pendejo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya lo vio! ¡El samurai! ¡Golazo! ¡Golazo que mete el hombre! ¡Qué golpe se ha dado, loco! ¡No! 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 ¿No han podido hacer un gol? ¡No! ¡No, mano! ¡Se le cerró el arco! ¡Se le cerró el arco! ¡Eso pasa! ¡No! ¡Bueno, capta, plat 받itos! ¡Eso pasa! ¡Parece, lina! ¡No! ¡Oh, le soon! ¿Hasta vez?! Y navegar Navegar Y se marchó Y se despidió Y se despidió batirse Bueno mi gente, si les ha gustado esta temática De videitos aquí en TikTok Díganme en los comentarios Denle like si les gustó Si quieren hacer estilo reto, ya sea una penitencia Por cada vez que me ría, díganmelo también en los comentarios Y si quieren recomendarme videos Gracioso, que quieran que vea, o de terror Tengo mi canal de Discord para que ahí puedan Recomendarme lo que ustedes quieran Así que sin más nada que decir Espero que les haya gustado este videito